...celosura, el batazo de foul por el lado izquierdo, no bate de foul, no señor, móntate en un tauro turbo, que es la bestia en la carretera. Profundo todo el mundo aquí, el lanzamiento batazo profundo, profundo, profundo señores, no ha caído. No ha caído, no ha caído, Jansen. Oh my de los oh my. No ha caído, viene por tercera Pujols, esa es la primera vuelta para el equipo de los gigantes del Cibao. Oh, qué planazo desde que le dio, y ya lo decíamos, no hay un garrote, cuidado si en cualquier pelota invernal como el de ese señor, en cualquier estadio la saca. Desde que le dio, era medir la distancia, míralo ahí, la cargó. Y entonces, unos pasitos y Doc, Doc Style, el perreo. La verdad es que eso es jugar un béisbol alegre, señores. Qué clase de pelotero. Esperamos su reingreso, ¿verdad? A la gran carpa de manera regular desde sus inicios. Porque la verdad es que luce entero, Marcelo Zuna. Ahí está el selfie, acostumbrado. Todo el mundo va.